¡Muévete de mí! ¡Muévete de mí! ¡Muévete de mí! ¡No quiero tenerte cerca! ¡Muévete! ¡Te voy a apuntar con mi papá! ¡Papá! ¡Ven dónde estás! ¡Papá! ¡Papá! Mira que eres tan tonta que ni sabes que papá se fue el día de hoy. ¿Por qué se fue? ¡Estamos completamente solas! ¿Papá? ¡Sí es cierto! ¡Papá está aquí! ¡No! ¡No estás! ¡¿A dónde se fue?! ¿Qué le estoy diciendo? ¡Papá no está! ¡Se fue a comprar la comida, niña rata! ¿Y por qué nos dejó solos? Y lo peor de todo, ¿por qué me dejó contigo? ¡No! ¿Por qué a mí me dejó contigo, niña rata? Oye, como que papá... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Olé! ¡Olé! ¡Trabas de destruir la cama de papi, Morita! ¡Yo lo fui! ¡Te lo juro! ¡No estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Morita! ¡Morita! ¡Qué chorizos! ¡Qué chorizos! ¡No puedo yo de volar, Morita! ¡Yo tampoco! ¡Es el corchón más increíble que haya conocido en el mundo! ¡No! ¡Uh! ¡Olé, Morita! ¡Mírame a los ojos, Morita! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mírame, Morita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú no crees que deberíamos de dejar nuestras diferencias a un lado y aprovechar que papá no está para hacer desastres? ¡Parece lo que queramos! ¡Sí, sí, sí, sí! Oye, ¿qué es eso? ¡Alec! ¿Qué duele? ¡Mira, qué es esto! ¿Qué pasó? ¿Y con esto qué se hace? A ver, huele bien, huele bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Hueles bien, hueles bien! ¡Ay, huele rico! ¡Mira, huele, huele bien! ¡Ay, mira, seamos papá con eso! ¡No! ¡Comí eso! ¿Qué hay acá, papá? ¿Oye, qué es esto? Digo, hermano, ¿qué hay aquí? Nada, no hay nada, Morita. Allí no hay nada. No abras esos cajones. ¡Ah! ¡Mira, hamburguesa, Morita! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Estoy verde! ¡Estoy como Hulk! ¡No! ¡Yo también estoy en verde! ¡Es también un perro caliente! ¡No! ¿Pero por qué te comes al perro caliente, niña rata? Pues yo no debería comérmelo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, Morita! ¡Estamos verdes! ¡Tenemos que lo buscar comillas rápidamente! ¡Mirá, mirá! ¡Acá abajo hay algo! ¡Ay! ¡Agárralo, agárralo! ¡Tómalo! ¡Ay, qué es eso! ¡A ver! ¿Por qué no? loco 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 moriria me siento imperativo me siento muy rápido porque no puede subir y no pasó bien ahorita porque yo tengo super poderes y poderes yo también quiero poderes tenemos que ir a buscar a la pego de comer 21 ahora por aquí y destruimos el cuarto de papá pero acá debe haber algo ven olé porque el cuarto de papá no tiene nada ¿Morita, te asegura que ese es el cuarto de papá? Sí, es el baño de papá No, Morita, ese no creo que sea el baño de papá, Morita ¿Cómo que no? Es el baño de papá, mira ¿Qué ha leído un tatu? ¡Ale! ¡Ahorita me acabo de caer! No sé qué pasó, me buqué y me caí ¡Ale, dame fruta, me muero! ¡Ale, sube! ¡Ale, sube! ¡Hermen, no puedo mover! ¡Vete a las escaleras! ¡No llego, Ale, me muero dos contra... ¡Ale, sube rápido! ¡Ale, sube rápido antes que me muera! ¡Rápido! ¡Estoy subiendo, Morita! ¡Estás, Morita! ¿En el cuarto? ¡Ay, parece que...! ¡Me puse bien otro bien, hermano! ¿Qué pasó? ¡Me pusiste bien! ¡No! ¡Toma! ¿Por qué me llevas toda la cara de poco? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Por qué a mi llora ya no veo nada? ¡Eso es lo que hacen los hermanos cuando papi no está! ¡Si yo veo, Popó! ¡Tú ves, Popó! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Oye, hermano... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime... No, que ya que estamos solos, deberíamos investigar todos los lugares donde papá no nos deje ir. ¡Vamos a primer piso! ¡Vamos a la cocina! ¡Corre, corre, corre! ¡Es cierto! ¡Vamos a la cocina! ¡Corre, corre, 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 corre! Oye, hermano, ¿aquí qué es? ¿O aquí qué es? ¡Ah! La última vez que escuché una conversación de papá era que estaba construyendo allí algo nuevo. ¿Pero qué era? Porque antes... ¡No sé qué era! Yo he escuchado a papá decir que ahí había algo, pero no sabía qué era. ¡No! Seguramente son cosas raras de adultos, Morita. Cosas que los bebés no entendemos. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué podemos encontrar por aquí, Alí? Morita, la última vez escuché que el televisor le costó dos casas a papá. ¡No! Voy a pintar. ¡No! Morita, lo siento. Mira, te voy a hacer un corazón. Tú tranquilo, que te lo quise hacer, pero ya viste que me funcionó mal una cosita. Ahí está. ¡No! ¡Qué bonita! Me gustó tu corazón. Mira, mira, mira. Voy a hacer la A. Mira, mira. La A de Ale. Bueno, casi me sale. Casi me sale. Ahí está. La A. Y hago el más. Bueno, imagina que es un más. Y la M. ¿Y no pico más? Hay una M de mora. Ok, imagina que es una M. Está difícil, ¿verdad? Está difícil siendo bebé. Y un corazoncito de los mejores hermanos. ¡Hermanos por siempre! Y una... Mira, morita. ...de hermanos. ¡Sí! Ya está. ¡Ale, mora, hermanos! Mira, mira. Así le rayó la tele al papá. ¡Uy, yo también! ¡Rayó la tele al papá! ¡Yo también! ¡Rayale, rayale, rayale! Le va a gustar porque de seguro va a decir ¡Ay, nuestros hijos hicieron algo muy bonito en la tele! ¿Sabes? Sí, hicimos arte, ¿sabes? Ahí ya me quedé sin pintura yo. ¡Qué tío! Oye, morita. ¿Qué pasó? Pero hay que comer porque yo me estoy quedando sin energía y sin vida. De verdad, come, come, come. No te... Mira, morita, para ti. ¡Uy! Yo sí tengo comida todavía. Mira, para ti. Mira, come. Para ti. ¿Qué pasó? Bueno, acaba de pasar, morita. Mira, toma esta naranja y vamos a... Mira, ¿sabes cómo podemos destruir la casa, morita? ¿Cómo podemos? Mira, tengo una... Tengo mi lechecita aquí. ¡Salud! ¡Toma, morita! ¡Toma lechecita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mira el arma destructiva, morita! ¡Ale! ¡Ale, me estoy muriendo! ¡Dime! ¡Ale! ¡Ale! ¡Morita! ¡Ale! ¡Ale! ¡No puedo moverme! ¡Ale, mírame, mírame! ¡Ale! ¡Morita! ¡Morita! ¡Hermano, mírame! ¡Come, morita! ¡Ale, sí! ¡Súbete, morita! Voy. ¡Ay, Dios mío! Morita, mira, tenemos el arma destructiva 3.000, morita. ¡Ay! ¡Toma! Tú, tú eso, tú, 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 por y... ¡Ah! Voy por el mío. ¡Ah, qué te pasa! Voy por el mío, voy por el mío. ¡Salgamos! ¡Ya está! ¡Ahora sí, morita, súbete! ¡No, lo solté! ¡Vamos a destruir todo! ¡Lo solté! ¡Vamos a destruir todos los ahorros de papá, morita! ¡Vamos! ¡Súbemos! ¡Súbete, pellito! ¡Ahorita sí! Mira, tú ves esta cocina. Esta cocina costó 10.000 dólares. ¿Qué? ¿Ya ves? ¡Va a quedar en nada, morita! ¡Comámonos todos! ¡Ay, no! ¡El perrito no se fue! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Sí, morita, que pellito haga popó durante toda la casa! ¡Comámonos todo! ¡Ale, jueves, pellito! ¡Ay, Dios mío! ¡Para hacer popó, pellito! ¡Ah! ¡Hasta la fruta! ¡Vamos, pellito! ¡Comete todo, pellito! Morita, ¿qué está pasando? ¿Qué chorito se está pasando, morita? No sé qué está pasando, yo tampoco sé qué está pasando, pero se está comiendo todo. ¡Papá va a estar feliz con nosotros! ¡Sí, papá va a estar feliz que le dejamos muy limpio a su casita, morita! ¡Sí, además va a estar feliz porque hicimos que el perrito se distraiga, se ponga feliz en la cocina! ¡Sí, morita! Yo sí sabía que pellito no lo dejaban entrar a la cocina por algo, pero bueno, mira. ¡Pellito! ¡Vamos de destruir todo, morita! ¡Pellito! ¡Oye! ¡No, ya sabes qué sigue! ¡Ale, vera, morita! ¡Dime! Pero, hermano, no hay, no hay, no hay, ay, me caí, caí un poco. No hay alguna botella de esas que vemos a papá tomándola. ¡Sí, morita! ¡Mira, ven, súbete, súbete! ¡Pero deja de ser pupo, que no puedo moverme! ¡Pero yo no estoy haciendo puente pellito! ¡Pero estás haciendo pellito! ¡Ah, no puedo moverme! ¡Tengo las piernas todas entrelazadas! ¡Mira, vente, súbete, súbete! ¡Aquí sea otra esquina! ¡Ay, ay, ya voy! ¡No! ¡Ay, mira, pera con popó! ¿Será? ¿Estará rica? ¡Cansada, por favor! ¡No, morita! ¿Qué más vamos a hacer? ¡Uy, mira esto! ¡Oye, morita! ¿Qué es eso, morita? ¡Las botellas mágicas de popó! ¡Morita, esto es agua! Creo que sí. A ver. ¡Glog, blog, 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 blog! ¡Noooo! ¡Uy, mito! ¡ someday! ¡Disparos potentes de vómito! Ya no hay más botellas No hay más botellas Pero me siento mal Me acabo de sentir muy mal Morita me voy a morir Morita, mírame Morita, mírame Yo sí necesito fruta Morita, me morí Morita, me morí Ok, pero apérate que necesito fruta Esto está muy feo Me siento mal, Morita Pero yo sí bailando, Morita ¿Qué pasó, hermano? ¿Hermano? ¿Hermano estás bien? ¿Hermano? ¿Hermano cómo qué? ¡Hermano! ¡Qué! ¡No! Eso es lo que hacen los bebés Cuando el papá no está